Suenan las alarmas en campaña de Donald Trump, mexicanos y mexicanas, ya convencieron al primer republicano para Kamala Harris, para la candidata del partido demócrata, recuerden todo cambió en Estados Unidos en las elecciones desde que quitaron a Joe Biden, porque ya está muy viejito, lo vieron en el primer debate donde Donald Trump lo aplastó completamente, bueno pusieron a Kamala Harris, todo el partido demócrata cambió completamente la dinámica de las elecciones de esta manera y sacaron una campaña donde están llamando a los republicanos a unirse a los demócratas, se llama Republicanos por Harris y bueno ya un republicano ya se fue del lado de los demócratas y esto es grave para Donald Trump, porque en las encuestas le está ganando Kamala Harris, mexicanos y mexicanas, así debe estar el señor Donald Trump, el expresidente dice, Kamala Harris supera a Donald Trump en nueva encuesta, de acuerdo a la encuesta, el 70% de las mujeres votantes dijeron que creían que Harris apoyaría a los intereses de las mujeres si fuera elegida, y a México, mexicanos y mexicanas, a quien le conviene más que gane, Kamala Harris del partido demócrata o Donald Trump partido republicano, acuérdense que mi punto, siempre en la cuestión de Estados Unidos, decimos aquí siempre la verdad, el partido republicano, partido demócrata, casi siempre son lo mismo en la cuestión de su política exterior, ahí se ponen de acuerdo los dos, pero bueno, de todas maneras a México nos puede afectar, pero qué pasa, Kamala Harris supera a Donald Trump en nueva encuesta, lo mismo que le leí ahorita, 70% de las mujeres votaron, dijeron, votantes dijeron que creían que Harris apoyaría los intereses de las mujeres si fuera elegida, la candidata demócrata, Kamala Harris superó al candidato republicano, Donald Trump, en la más reciente encuesta del medio estadounidense, CBC News, esto por la preferencia de los votantes para el próximo presidente de Estados Unidos, de acuerdo a un sondeo, Harris obtendría el 50% de las preferencias, mientras que Trump obtuvo el 49%, está muy cerrado, pero está ganando por 2 puntos, 3 puntos, 1 punto, Kamala Harris, lo quejaría el triunfo de la demócrata en el margen de error, en los estados en disputa, es decir, aquellos que no tienen claro, un partido, ambos candidatos obtuvieron el 50%, les digo, cambió completamente toda la dinámica porque Trump arrasaba con su contra el country Joe Biden, vean cómo están las encuestas el día de hoy, déjenme lo hago, ahí está ya, el día de hoy, mexicanos y mexicanas, 17 de agosto del 2024, Harris 46, no se alcanza a ver, déjenme lo hago un poquito a un lado, ahí está ya, 46.3, Kamala Harris, Donald Trump 43.7, está en el margen de error, pero con 3 puntos de diferencia, y vean cómo ha cambiado, les digo, todo esto ya es una cuestión diferente, porque ya es otro candidato, ya no es Joe Biden, antes con Biden, pues sí, una alta ampliación de ventaja de Donald Trump, bueno, acá abajo está John F. Kennedy Jr., es el mejor de los dos, está como independiente, pero pues no lo van a dejar llegar, ni siquiera lo dejan participar en las elecciones, en las elecciones, en los debates, por eso está muy abajo, 5%, si lo dejan participar en los debates, créanme que él sería el próximo presidente, pero los demócratas y los republicanos se van a atrever a eso, dice Kamala Harris va por los republicanos decepcionados, el equipo de campaña de la presidenta Kamala Harris puso en marcha este domingo el movimiento republicano por Harris, para conquistar a los votantes republicanos decepcionados por la candidatura de Donald Trump, y como les digo, ya cayó el primero, mexicanos y mexicanas allá en Estados Unidos, el alcalde republicano de la ciudad de Mesa, en Arizona, en Dorsa, a Kamala Harris, ¿qué es lo que dijo? aquí se los voy a leer rápidamente, el alcalde de Arizona, John Giles, así se llama, creo que ha llegado el momento de que nosotros como republicanos de Arizona admitamos lo obvio, que el candidato de nuestro partido, del partido republicano, no está calificado para el cargo, y que debemos votar por la persona adulta en la sala, y esa persona es Kamala Harris, así lo dijo en esta rueda de prensa, el primer republicano, recuerden esta campaña es republicanos, ¿cómo se llama? republicanos por Harris, republicanos fueron decepcionados, bueno, la pregunta que les dije, mexicanos y mexicanas, porque esto que los que estamos viendo las encuestas y las candidaturas y cómo va todo en Estados Unidos, nos afecta también directamente a nosotros, mexicanos y mexicanas, ¿a quién le conviene a México que gane? vamos a escucharlo directamente del doctor Alfredo Jalife, el mejor opinólogo en cuestión de geopolítica de América, el tercero a nivel mundial, es mexicano, vamos a escucharlo. En lugar de avanzar, en el mundo, en general, no está dando los resultados, pues ve cómo está Europa occidental, ingobernable. Jalife, ¿quién le conviene más a México? Kamala. Mira, yo te lo planteo, mira, quiero ser más aquí, porque si no se me van a echar la yugular ambos, y yo no estoy ahorita para que para que se me echen a ningún lado. Mira, a nivel mundial, yo empezaría arriba, ¿no? Ojo. Lo global, lo regional y lo local. Te doy las políticas y tú sacas y deduces. A nivel mundial, fíjate lo que son las cosas, Trump no quiere saber nada de Ucrania, es más, ya arrojaron a Zelensky debajo del autobús y quiere reunirse con Putin y arreglar ese problema. Ese problema sí hubiera llevado una tercera guerra mundial nuclear, que tiene que ser nuclear, ¿eh? Y los únicos sobrevivientes, ya sabes, el dicho serían las cucarachas. ¿Con Kamala habría guerra? Yo creo que sí, porque el Partido Demócrata trae una agenda del en sí, desde Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional, de Carter, de Obama, de todos ellos, de todo ese grupo, traer una línea, es acabar con Rusia, aniquilarla, cambio de régimen, balkanizarla a nivel global. ¿Se arreglaría? Estamos hablando a nivel... Se arreglaría el asunto de Rusia y Estados Unidos. Con China, ahí va. El gobernador de California, que es aliado de Kamala, que es Gavin Newsom, ha estado en China, se va muy bien con los chinos. Es una buena señal. Pero hay que ver si Kamala lo adopta. Ok. Bueno, acuérdate que Hunter Biden recibió dinero de los chinos, y Biden fue obligado a tener una política anti-China, porque China la estaba rebasando en todo, ya la rebasó. De 44 tecnologías de punta, Emanuel, 37 lleva la delantera china. Estados Unidos nada más le quedan tres poderes. ¿Te los digo? Primero, su gran maquinaria y propaganda. Te aplasta. El mismo Putin lo acepta. Lo mejor del mundo. No, no, no es lo mejor. Puede ser lo peor, pero es la que te aplasta. Bueno, me refiero en cuanto a eficiencia, para los intereses que ellos buscan. Todo. Todos los multimedia los controlan. Pues es muy difícil que alguien salga, pues yo estoy en contra, te van a aplastar. Tienes que ser un Putin más o menos. Si tiene que ir Tucker Carlson, ya sabes que era el más popular en Estados Unidos, a irlo a entrevistar para que se enteren de lo que pensaba Putin. Bueno, entonces, a ese nivel, la propaganda de Estados Unidos, su maquinaria de guerra propagandística, es única. Y no solamente Estados Unidos, yo metería hasta Gran Bretaña. Bueno, y hasta Israel, que domina muchos multimedia. Y en segundo lugar, tienen el dólar. Dígase lo que se diga, el dólar, yo que ando mucho en el mundo, se matan por un dólar en la calle. Ahora estoy de acuerdo, incluso yo tengo un libro al respecto. Una cosa es el dólar callejero, el que nos toca manejar a los comunes mortales como un servidor. Y otra ya es el dólar que se maneja tipo petrodólar, que ese sí se está cayendo. Porque ya empieza Arabia Saudita, ya empieza China a hacer swaps o trueques con sus divisas respectivas. Ya lo empezó a hacer incluso India con la misma Rusia. Entonces, ahí sí peligra el dólar. No sé si me estoy explicando. Son dos tipos de dólares. Una es el dólar, yo le llamaría geofinanciero, que ahí sí tiene problemas el dólar. ¿Por qué? Porque le embargaron sus 300 mil y pico millones de dólares que tenía Rusia en la banca occidental. Bueno, ¿quién se va a atrever a tener esas cantidades en la banca europea o estadounidense? Eso sí le afectó al dólar por las sanciones. Y hoy ves que al revés, tuvo un efecto boomerang debido al alza del precio del petróleo, de los fertilizantes y de los alimentos. Y Rusia hoy tuvo un superávit este año de más de 300 mil millones de dólares. Ya superó a Japón como potencia económica. Imagínate lo que son las dos. Y Alemania cayéndose. Estados Unidos con una grave crisis de dedos, etcétera. Y el tercero es la computación cuántica. Ahí Estados Unidos, todavía China no ha podido competir. Pero te comento, en 44 tecnologías de punta, China lleva la delantera en 37. Las 9 de la mañana, 14 minutos. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con Alfredo Jalife. Y aquí continúan mexicanos y mexicanas. ¿Dónde viene la cuestión de México? Empezó por que dijo Jalife, vámonos a la cuestión global. Trump sería mejor en eso porque acabaría el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. No es la cuestión de Ucrania, porque si Ucrania quiere hacer algo, tiene que pedirle permiso a sus jefes, que es Estados Unidos. Son los que los financian completamente. Si no, ¿desde cuándo ya se hubiera acabado el conflicto? Y esa cuestión, con los demócratas, con Kamala Harris, va a continuar. En ese sentido, así se las pongo. Si gana Harris, puede, continúa la guerra y puede haber un conflicto nuclear. Estaríamos todos muertos, hasta los mexicanos. En guerra nuclear, todos nos vamos. Nada de que, ah, va a quedar Estados Unidos. No. Y luego todavía nosotros que somos vecinos, nos va a caer. Con Trump se calma ese conflicto, pero, pero Donald Trump la trae contra China. China. Entonces, ahí empezaría otra cuestión, que empezaría con la cuestión de Taiwán. Pero la cuestión de Rusia y Estados Unidos, que es ahorita lo más grave, eso se enfriaría y se terminaría. Entonces, hay que tenerlo en buen análisis lo que acaba de decir el doctor Jalife. Vámonos ya en la cuestión regional, en la cuestión de México. Dada la personalidad y el estilo de Claudia Sheinbaum, ¿con quién podría trabajar mejor? ¿Con un Trump, como lo hemos visto? Brusco, rudo, con una Kamala mucho más amigable, entrecomillado, en sus estilos, hablando de los estilos? Jalife, ¿está definida la elección en Estados Unidos? No. Este cambio, entonces, si ponen competencia. Ya lo escucharon, mexicanos y mexicanas, no está definida las elecciones. Este cambio que hicieron con Biden, fue un, bueno, fue una intromisión tremenda de parte de los demócratas, sobre todo de Obama, de los que tienen realmente el poder en el Partido Demócrata, quitando a Joe Biden. No quería, acuérdense. Le hicieron varias observaciones y luego él decía como que lo estaba pensando y al último dijo, no, al último dijo, no me voy a salir. Como viejito testarudo y luego ya todavía con avances de demencia senil. Pero hicieron lo posible, todos los machuchones de los demócratas lo sacaron, imagínense. Bueno, ya con esta cuestión, quitando afuera a Joe Biden, entra Kamala Harris, cambia la dinámica, ya está. Casi tablas, mexicanos y mexicanas. Petencia a los demócratas. Mira, le da lo que llaman en inglés un momentum, una dinámica. Vamos a ver en qué se aguanta el golpeteo. Trump es feroz, hay que reconocerlo. Él está llamando mucho al nacionalismo cristiano. Fíjate, es muy importante. Contra los paganos herejes de Wok. Eso hay que tomarlo en cuenta. En Estados Unidos eso sí pega, ¿eh? Tú lo dices aquí en Nacajuca, ellos se burlan de ti. Bueno, estoy hablando de Estados Unidos. Tiene mucha influencia ese discurso del nacionalismo cristiano, la soberanía petrolera, etcétera. Bueno, ya sacó lo del Bitcoin. Fue un golpazazazazo. Quiere hacer del Bitcoin la moneda de reserva, una de tantas de Estados Unidos. Es un golpe fuerte, ¿eh? Yo no sé qué tanto, ya sería otra consideración si pega o no. Pero para el público, le... No hay nada para nadie en estos momentos. Cuando ya llevaba ventaja Trump. Bueno, con Biden. Ahora con... Lo que hay que ver son los swing states. Dicen que... Los estados volátiles. Kamala es muy buena debatiendo y hay mucha expectativa en ella. Yo creo que esa está inflada, ¿no? No lo veo yo así. Trump es feroz, te hace pedazos con una palabra. Ahorita que él fue comentarista de televisión. No hay que olvidar que Trump empezó como demócrata y era íntimo de los Clinton. Y luego se volvió republicano. Que eso es una tónica muy de Estados Unidos. Eso también hay que tomarlo en cuenta. El... Hay que ver cómo viene el golpeteo. Va a ser muy muy fuerte. Pero no está definida la elección. Ahorita. Que creo que es importante. Los swing states. Ya se tenía como una percepción. Los... Lo que quieran. ¿Quieres así mi opinión? Lo que quiere el deep state. Si el deep state no quiere la guerra con Rusia, Trump es el... Va a ganar Trump. Y si quiere la guerra, va a ganar Kamala. Qué fuerte. Así sí has dado. Muy práctico. Muy pragmático. Bueno, pero ya llegas a eso después de estar leyendo cuántas cosas. 9 con 21. Hablamos de las personalidades. Sí. De cómo podrían identificarse unos y otros presidentes. Sí. La química que pudiera haber y sobre todo los estilos. La presidente electa de México es Claudia Sheinbaum, como todos sabemos. Y se va a enfrentar a un nuevo gobierno en Estados Unidos. Encabezado o por Kamala o por Trump. Dada las personalidades. ¿Con quién crees tú que pudiera trabajar mucho mejor que se pudiera identificar más Claudia Sheinbaum? Mira, yo te hablo de datos duros. Más allá de mis filias y fobias, que no vienen al caso. Porque si gana Kamala, la presidenta de México se va a las nubes. ¿El mejor escenario? Para ella sí. ¿No para México? No, para ella, para Sheinbaum. No, pues tienes otros personajes. A ver, eso explica algo, por favor. Tenías otro... Porque Sheinbaum es energía verde, estudió en Stanford, California, California again, ¿no? ¿No? Acuérdate que esta nace en... Kamala Harris nace en San Francisco. Obviamente estoy condensando muchas cosas. Reciben los mismos financiamientos prácticamente de Black Rock, de Bloomberg y de George Soros. Es decir, hay una política. Están a favor del UOC, del LBGT. Es el mismo grupo entonces. Es el mismo grupo. Kamala en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum. Total México. Y entonces a ella le irá muy bien, pero no a México. Entonces no hace sentido. No, no, otra cosa es México. Pero... Es que depende qué es México. ¿En qué le va a ir muy bien a ella? ¿Y por qué? Bueno, en su ejecución como presidenta, pues va a tener... Oye, es mejor tener un aliado presidente de Estados Unidos que un enemigo. Con Trump, incluso yo lo dije a la televisión turca, ¿no crees que te estoy diciendo algo así en contra? Y se... Se lo... Lo comenté en corto con el grupo de Sputnik de Rusia. Vea a qué nivel estoy hablando. Y con Trump. Yo tengo un libro muy crítico de Trump. ¿No crees? Si tú me oyes y dices, Jalib está con Trump. Bueno, es muy banal eso, ¿no? Es para primates eso. Tiene que ver. A lo que quiero llegar. Tengo un libro, se llama la palestinización de los mexicanos con Trump. ¿Quieres algo más fuerte? Idéntico a Netanyahu. Lo que está haciendo con los palestinos Netanyahu en Gaza. Ojo. Es capaz de hacerlo Trump. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque él quiere el fortalecimiento de los blancos. Entonces... Que han venido a menos. Convienen más los demócratas. A ese nivel. A ese nivel. Porque si esto es lo que pretende Trump, pues nos va a llevar el tren. Pero desde siempre eso no ha sido algo nuevo. Pero ahí te va. Los mexicanos en Estados Unidos se mimetizan. Por ejemplo, los mexicanos en California votan demócrata. Los mexicanos en Texas, aunque no lo creas, votan republicano. No sé si me estoy explicando. No es así tan... tan... Bueno, ya lo escucharon mexicanos y mexicanas. Estos comentarios del doctor Jalife. Por cómo sería la cuestión entre México y Estados Unidos. ¿A quién le conviene más? Con Kamala Harris. Ya lo escuchamos. Serían mujer y mujer. Y le iría muy bien a Claudia Sheinbaum. Ya en la cuestión de México ya no hizo el comentario. Pero para mi punto de vista sí no sería bien. A lo mejor sería como en estos momentos. Hay cuestiones que en la que el gobierno de Estados Unidos no quiere cooperar. Por ejemplo, en la información de la captura del mayo, ahí no ha dicho nada. Entonces estaríamos en la misma situación. Con Trump, por lo tanto, sería como con el gobierno del presidente AMLO, pero habría roces. ¿Por qué? Porque traen la cuestión de la migración. Eso es lo más preocupante en estos momentos para los estadounidenses, sobre todo para los republicanos. ¿Qué quiere hacer? Bueno, quiere deportar a millones de inmigrantes. Y si los quiere deportar, obviamente no los va a hacer, no los va a mandar a sus países de orígenes. Los quieren, no los quieren echar para nosotros, mexicanos y mexicanas. Y se conocen las propuestas de Trump y Harris sobre economía y migración. Bueno, economía, eso no nos interesa mucho. La cuestión migratoria, ahí sí. Recuerden, porque hay muchos mexicanos que siguen viviendo en las sombras ahí en Estados Unidos, el Barack Obama llegó con el hope, con el cambio y nomás nunca hizo nada, teniendo la mayoría, mexicanos y mexicanas, teniendo la mayoría en las cámaras ahí en Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad, no hizo nada. Entonces también hay que tener en cuenta que muchas de esas propuestas solamente también pueden ser nomás para que voten por ellos, por los 12 demócratas o republicanos. Ya cuando entren al poder no van a hacer nada. También así Trump llega con mucha retórica y al último se modera. Propuestas de Trump en economía, migración. En el mismo discurso reiteró sus acusaciones hacia la población migrante y lo que calificó como el crimen migratorio que ha ocasionado la presencia del narco y delincuentes en el país, según él. Según comenta, deportación masiva de 15 millones de indocumentados. La política migratoria de Trump. Seguir con la construcción del muro fronterizo, que ya le ha dicho varias veces el presidente AMLO que eso no funciona. El vicepresidente Benz propone dificultar el trabajo para indocumentados. Para nuestros mexicanos que le están entrando bastante duro en el trabajo, en la construcción que nadie lo hace. Los estadounidenses no lo hacen. Bueno, ellos quieren dificultar este tipo de trabajos. Fíjense, ningún estadounidense lo hace. Por eso los contratistas agarran a los mexicanos y porque saben que son los que más trabajan. Bueno, quiere aplicar lo más parecido, leyes migratorias fuertes, como lo hizo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En la cuestión migratoria, también aquí nos salió mencionado, Trump les quiere dar un pase a la green card. En cuestiones positivas, les quiere otorgar una green card a los que estudien, ya sea una licenciatura, una maestría o un doctorado. Cuando se les entregue el título, inmediatamente van a recibir una green card. Esa es la forma para poder recibir del partido republicano por parte de Trump. Bueno, del partido demócrata con Kamala Harris. Migración. Harris ha abogado por ofrecer más vías de regularización a indocumentados, sin embargo, ha mantenido su postura frente a la seguridad de la frontera sur del país. Reforma migratoria para abrir la ciudadanía a algunos indocumentados. Mejorar los procesos de visado y reunificación familiar. Asegurar la frontera de Estados Unidos y México. Aumentar el número de agentes a la patrulla fronteriza. Más o menos las políticas que están ahorita con el presidente Joe Biden. Esta reforma migratoria para abrir la ciudadanía a algunos indocumentados es muy parecida a la que propuso el presidente AMLO. Dice las 10 propuestas sobre migración que López Obrador leyó a Biden en su llamada y dijo el presidente AMLO. El primero que haga esto en Estados Unidos, ya sea demócrata o republicano, él propiamente les va a agradecer y pues va a pedir a todos los mexicanos que viven allá que solitos van a votar por ellos. Hay una top 10 de lista que son como que las recomendaciones que es el presidente AMLO. Pero fíjense nada más la primera regularización de mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Parece ser que esa la de Kamala Harris es parecida, pero en vez de 5 años va a ser de 10 años, los que llevan a partir de 10 años aprobar un presupuesto de 20 millones de dólares anuales a Centroamérica para que ya no haya migración y la tercera suspender sanciones a Venezuela para aminorizar los flujos migratorios. Fíjense, todos los venezolanos que andan diciendo, no, es que con Maduro, por la culpa de Maduro está la crisis migratoria en Venezuela. Obviamente que no. Esto es lo que le da a Venezuela todo ese número de migrantes que se salen, todo ese éxodo, las sanciones económicas desde el 2017 están. Fíjense la inteligencia del presidente AMLO. Ya está aquí nuevamente en el punto número 3, quitar las sanciones económicas de Venezuela, porque la mayor migración que tiene en estos momentos con problema, Estados Unidos son de los venezolanos y no solamente en Estados Unidos, están regados por todo América, por México, Centroamérica, Sudamérica, pues los países vecinos, Colombia, Brasil, Argentina, pero todos esos lugares por las sanciones económicas. Siete millones de venezolanos, mexicanos y mexicanas. Bueno, así está la cuestión allá en Estados Unidos. Espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos. Saludos.